de quienes las emiten, y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Encuentra el perfecto equilibrio celular con B-glutatión. Entre sus ingredientes clave destacan la cisteína, el ácido alfa-lipoico, la proteína de suero de leche y el selenio, que son precursores del principal antioxidante de nuestro cuerpo, el glutatión, fundamental para mantener e incrementar la juventud de las células. Además de activar el gel NRF2, el cual hace que nuestros antioxidantes funcionen mejor. Adicional, contiene hongo Royal Zone, minerales y Blueberry, ingredientes que complementan la funcionalidad del producto. Al favorecer la producción de glutatión, activamos las defensas naturales de nuestro cuerpo. Esto permite reparar nuestro ADN y proteger a nuestras células del envejecimiento prematuro. Fortalece tu sistema inmunológico, mejora tu rendimiento físico, y cuida tu sistema nervioso, digestivo y cardiovascular con B-glutatión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy la doctora Nelia Salcedo y estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en su programa Ser en Armonía. Y bueno, es un gusto para mí estar con todos ustedes compartiendo esta fresca mañana de el mes de agosto, donde nos encontramos a 9 de agosto. Y bueno, comentarles que el día de ayer fue un portal muy importante, el 8 del 8 del 8. Dicen que se alinean los planetas y energéticamente, pues es una muy buena oportunidad para que reflexionemos, para que veamos si estamos en sintonía o no, en armonía, y podamos hacer cambios profundos en nuestra vida. Y pues al hacerlos en nuestra vida, vamos a hacer cambios profundos a nuestro alrededor y en todo nuestro entorno. Bueno, aquí estoy preparándome mi B-glutatión, que no puede faltar en cada mañana, pero no sin antes agradecer. ¿Sí? Vamos a agradecer. Aquí tengo las cartitas de agradecimiento. Y bueno, vamos a sacar una cartita. Y bueno, aquí dice, crea sintonía. Y vamos a leer lo que dice. Dice así. Normalmente estamos pensando y sintiendo una cosa y actuando completamente diferente a eso. Y cuando la mente va en contra del cuerpo, la vida no responde de forma coherente. Pero cuando nuestros pensamientos y sentimientos son afines a nuestras acciones, enviamos una señal coherente y ésta se materializa. ¿Te has preguntado alguna vez, querido radioescucha, por qué de repente quieres hacer algo? ¿Pides y pides y tratas de hacerlo y de repente no se da? Bueno, pues aquí es muy importante que lo que pensamos, hagamos y también sintamos. Y lo hablemos. No podemos pensar una cosa y hacer lo contrario. O pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Entonces, pues aquí nos habla de crear sintonía. Hoy presta atención antes de actuar para ver si va de acuerdo con lo que piensas y sientes. Y pues trata de ser congruente contigo mismo. Qué bonito, qué importante esto de poder tratar de generar congruencia y coherencia para que las cosas sucedan. Yo creo que estos días en general han sido días de mucha introspección, de mucho pensar hacia adentro lo que de repente estamos viviendo, qué es lo que queremos, por qué de repente podemos y hay cosas que se dan con mucha naturalidad, con mucha fluidez, con mucha facilidad y de repente hay cosas que no se nos dan. Y bueno, aquí tenemos a Marina Mina. Muchos saludos, querida Marina. Un fuerte abrazo. Saludando a todos nuestros líderes de Bodylogic Internacional. Muchos saludos a Felipe Condo, que nos escucha desde Bolivia. A nuestra querida Paula Parada, a Zulma. Muchos saludos, querida Zulma. A Walter Yuma. Un fuerte abrazo a todo ese gran liderazgo en Bolivia. Un saludo a nuestro gran líder Triple Diamante, Mauro Vasconcelos. Le mandamos un fuerte saludo. Hasta allá. Le mandamos muchos saludos a todos. Y bueno, sabemos que en ocasiones hay que hacer la flecha para atrás, el arco. No vamos a lanzar una flecha, tenemos que hacer para atrás, para poder lanzar fuerte, dar en el centro y seguir adelante. Un fuerte abrazo también a Prudencio Dávila. Sí. A Antonio Farel. A todos y cada uno de las personas que han estado en contacto todo este tiempo. Porque realmente son personas que nos inspiran para seguir trabajando. Son personas que nos inspiran para seguir adelante y poder continuar. Y bueno, pues aquí saludando también a líderes de otros equipos dentro de Bodylogic, como a Patricia Castañeda. Le mandamos un fuerte saludo a nuestra querida Patty y al doctor Oscar. Muchos, muchos saludos. Y bueno, en Perú, nuestra querida Lina que nos está viendo. Muchos saludos y abrazos hasta Lima, Perú. A nuestro líder José Ramos, a Linda Andín, a Daniel y a la señora Irma. Muchos saludos a Riqui de Ramos también. Un fuerte abrazo por estar siempre escuchándonos en este, que es su programa. Es su programa Ser en Armonía, donde transmitimos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Lina Sanmanjain. Muchos abrazos hasta Perú. Y bueno, en este programa hablamos un poco de agradecimiento, de liderazgo, de network marketing. Hablamos de salud, de salud integrativa, ¿sí? Acabo de terminar un diplomado de medicina funcional, donde se habla de cómo integrar todos los aspectos dentro de la medicina y cómo poder tener una visión un poco más diferente, un poco una mayor cosmovisión y de cómo integrar las cosas más fáciles para poder llegar a obtener una buena salud, tanto física como mental, espiritual, en donde también las emociones, pues, están muy vinculadas con nuestro estado de salud, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para que vayamos tomando conciencia. Hablamos también de conciencia, hablamos de nutrición, de conciencia nutricional, de conciencia en la salud y de cómo todo esto, pues, nos va a ayudar para poder tener una mejor y mayor calidad de vida. Y que los años que vivamos, pues, los vivamos desde la salud, desde la armonía, desde la paz y no desde el dolor, desde el sufrimiento, ¿sí? Y desde la enfermedad. Entonces, pues, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cuidar. Y bueno, también tengo aquí unas tarjetas que me gustaría leerle que dice Tanto por encima como por debajo, tierra muy sagrada, integra el tiempo lineal, una conciencia del futuro de la tierra con la realidad de hoy. Ayudar a la tierra a integrar la vibración del amor. Bueno, pues, sabemos que todos vivimos en este planeta, en la casa que compartimos todas las especies, todas las plantas, minerales, los diferentes reinos que estamos en este planeta, así como todos los seres humanos y las diferentes razas, pues, todos, este es nuestro hogar. Entonces, ¿cómo podemos compartir este hogar sintiéndonos mejor cada vez y más en armonía para poder seguir adelante? Entonces, pues, esto es muy bueno para que nosotros podamos también tener esa conciencia, muchas gracias, Jessy, de cómo poder convivir en una mayor armonía dentro de este planeta, pues, que es nuestro hogar. Y así también cómo recordar que todos estamos conectados, que todos somos uno. Y lo importante que es poder tener esa armonía hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno y hacer de este planeta un mejor planeta. También pensar lo que ya vivimos, pues, ya pasó. Lo que va a venir todavía no sabemos, pero lo que sí podemos saber es que lo que yo haga hoy, este día, va a repercutir en mis acciones para mañana y que cada acción va a tener una reacción en la cual todos estamos involucrados. Nos manda también muchos saludos, Mía Celeste Ucaju. Un fuerte abrazo hasta Perú, querida Mía. Sabemos que nos escuchas. Me gustaría que nos den su opinión. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto que la hagan. Y, bueno, comentarles que Bodylogic sigue más fuerte que nunca. Estamos muy, muy fuertes. Es una compañía muy sólida. Ya el producto está a punto de llegar en Latinoamérica. Entonces, un poquito de paciencia. Ha habido tanta demanda y ha habido algunos cambios en la documentación que los países han solicitado. Pero ya está por llegar. Estén muy atentos porque, como les digo, cuando jalamos bien del arco, damos en el centro. Y dicen que el centro se distingue por su levedad. Esa es una frase de mi gran querido maestro Berkelinger, a quien recuerdo con mucho cariño. A veces hay que jalar el arco, como les digo. Eso es ir unos pocos pasos atrás o retroceder un poco para después ir con toda esa fuerza. Y, bueno, agradecer a los líderes que han estado anteriormente dentro de Bodylogic. Por ahí me mencionaron de nuestro líder Jael Kutipa, quien decidió cerrar su ciclo dentro de Bodylogic. Le mandamos muchas bendiciones. Le mandamos deseos de éxito, de prosperidad. A veces tenemos círculos que cerrar dentro de diferentes trabajos, dentro de una empresa, dentro de relaciones también personales o familiares. Nosotros podemos cerrar ciclos. Y, bueno, desearle muchas bendiciones, mucho éxito en los proyectos que cada líder decide emprender. Pero decirles que nosotros en Bodylogic seguimos, seguimos bien firmes, seguimos bien parados y con mucha fuerza. La verdad, tenemos unos productos maravillosos, lo cual quiero agradecer a nuestra presidenta, la señora Estela Álvarez, porque cada producto realmente tiene una calidad que no se compara con muchos otros productos. Y tenemos muchos resultados con muchas personas que los han probado. Sabemos que a veces, pues, hay compañías que llegan, compañías nuevas que también tratan de llevarse a otras personas. Ya muchas personas han ido en otras ocasiones a otros lugares buscando diferentes oportunidades. A veces les enseñan planes de negocio muy atractivos también. Y esos planes tan atractivos después resulta que no son tan buenos como se mencionaban o tan fáciles de cumplir. Nosotros tenemos un buen plan donde la gente que trabaja va a generar sus ingresos, ya sea por la venta directa o también haciendo el negocio de network marketing, generando ingresos residuales. Y el producto es tan bueno que, la verdad, cuando una persona lo toma, este producto se recomienda solo y la persona te lo va a volver a solicitar porque hace mucho beneficio a la salud, a la salud física y mental de la persona. ¿Sí? Aquí dice Julián Hernández, a quien me gusta seguir, se los recomiendo en redes, dice una frase de, dice, un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. Es una frase de John Lubbock. Pues, sí, ¿de qué nos sirve estarnos preocupando, de qué nos sirve estar todo el tiempo pensando si no podemos aquietar esos pensamientos que ahora se considera el estrés una de las enfermedades del siglo? ¿Sí? Y aquí les quiero definir lo que dice de el estrés. Dice, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Yo te quiero pedir que si puedes, si no estás trabajando o no vas manejando, cierres tus ojos unos pequeños momentos y me digas cómo te sientes. ¿Sí? ¿Sí? Cierra sus ojos y dime si te sientes en paz, rodeado de amor. Si ves algún color de luz, ¿de qué color puede ser esa luz? O imagen que se te venga a la mente. O si sientes algún dolor, alguna molestia en qué parte de tu cuerpo y si ves algún color, ¿de qué color sería ese color? ¿Sí? Esto es muy importante porque nos puede ayudar a detectar si estamos estresados o no. Ahora, si has identificado un color y una emoción o un sentir o alguna molestia en alguna parte de tu cuerpo, quiero que lo veas y trates de ponerlo en una pantalla. Y en esa pantalla, trates de alejarla lo más posible. Si la ves o imaginas a un metro de distancia, te voy a pedir que trates de alejarla a dos metros de distancia. Y continúes alejándola tal vez ahora a tres metros, a cuatro metros. Eso es, aléjala. Y me digas si el dolor o la molestia disminuye, incluso si llega a desaparecer. Si el color que viste cambia por otro color más agradable, más vivo y llega a desaparecer. Bueno, es una pequeña técnica que nos puede ayudar a sentirnos mejor y a controlar el estrés. Sabemos que hay técnicas como meditación, yoga, mindfulness, que nos pueden ayudar muchísimo para nosotros poder controlar el estrés y poder seguir mejor cada día para poder funcionar de otra manera. Entonces, es muy importante. A veces el estrés puede ser una respuesta psicológica también ante un estímulo que no es agradable para nosotros. Y esto puede, el problema es cuando se convierte crónico, ¿sí? Puede ocasionar dolores de cabeza, sobrepeso. Puede ocasionar conductas no muy sanas alimentariamente, irritación, tensión muscular, dolores de cabeza, ansiedad. Puede llegar a estados de depresión, ¿sí? De desamparo. Y esto, pues, va a hacer que la persona tenga menos posibilidades de tomar acciones adecuadas para salir adelante, ¿sí? Un estrés positivo, mencionan, puede ser un estrés donde las personas pueden interaccionar con el estresador de una manera óptima. Donde esto va a ayudar a la mente y a mantener el cuerpo sano, alegre, con un estado de bienestar y equilibrio. En donde las tensiones que se vivan o viven ven una recompensa en algún motivo personal y profesional. Quien lo padece se caracteriza por ser creativo y estar motivado. Un estrés negativo es perjudicante o desagradable puede causar daño. Produce una sobrecarga de trabajo que ocasiona o puede llegar a desencadenar un desequilibrio psicológico y fisiológico. El cual puede llegar a disminuir inclusive la actividad de cada persona. Y poder llegar a también causar enfermedades y acelerar el proceso de envejecimiento. Disminuyendo con esto la calidad de vida de las personas. Y bueno, en la vida cotidiana, día a día, tenemos diferentes factores que nos estresan. Como puede ser en ocasiones algún entorno no saludable dentro del barrio o la colonia donde vives. En un ambiente de trabajo que no sea agradable. Cuando hay pérdida, ya sea material o alguna pérdida de algún ser querido. Esto puede llegar a ocasionar estrés. Y hay diferentes factores que pueden provocar el estrés. Aquí los que son, por ejemplo, en base a las interacciones sociales. Donde puede llegar a haber un desengaño, conflictos familiares, cambios de trabajo, pérdidas personales, problemas económicos o dificultades. Que puede llegar a haber, como también pueden ser algunos tipos de adicciones, alcoholismo, drogadicción, obesidad. Todo lo que nos pueda llegar a causar algún dolor también físico. Incluyendo el ejercicio, cuando hay ejercicio extremo, también este puede llegar a causar inflamación y dolor físicamente. Puede ser también causado por algunas funciones en los órganos de cuerpo humano. Como pueden ser también diferentes enfermedades. Y ambientes, el medio ambiente, como puede ser el clima externo. Un clima externo en un ambiente que es muy rudo. Por ejemplo, donde hay mucho frío, donde hay mucha nieve, hielo o demasiado calor, nos puede llevar a otro extremo y estrés del organismo. Que puede llegar a enfermedad. También químicos, como les decía, el consumo de alcohol, de ciertas drogas. Eso puede ser muy peligroso. Puede traer enfermedades, problemas físicos, musculares, inclusive dermatológicos, como pueden ser dermatitis, que esas reflejan mucho cómo estamos adaptándonos a relacionarnos con otras personas. También organizativas, donde afectan nuestro ambiente laboral y nuestras relaciones interpersonales. Esto es muy importante. Por eso, queridos radioescuchas, es muy importante que podamos identificar la causa de nuestro estrés. ¿Qué es lo que nos está estresando? Y bueno, ¿qué se recomienda para esto? Pues se recomienda tratar de tener un sueño profundo y reparador. Dormir las horas necesarias en un ambiente donde no haya ruido, donde no haya luz. Que estemos en oscuridad para poder regenerar nuestro sistema nervioso. Evitar el consumo de drogas y químicos que también nos pueden causar toxicidad. Realizar ejercicio, técnicas cognitivo-conductuales, técnicas para mejorar la memoria. En caso de que ya estemos en algo extremo, pues, ¿por qué no también solicitar ayuda profesional? Realizar actividades que disfrutes. Es muy importante tener un hobby. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer fuera del trabajo o fuera de tus relaciones familiares? Que te guste a ti nada más. Hay personas que les gusta leer, les gusta caminar, hacer algún deporte, pasear al perro, tener alguna actividad de colección. Hay personas que coleccionan monedas, estampas, timbres, costales. Hay personas que les gusta tener, no sé, un acuario y es relajante para ellos limpiar el acuario o alguna actividad dentro del jardín. También eso puede ser un buen hobby y te puede ayudar a disminuir el estrés. Tratar también, además de buscar un equilibrio entre las actividades que son recreativas y tratar de disminuir el exceso de actividades en cuanto a responsabilidades. Y, pues sí, ¿por qué no también en caso de que tú ya no puedas continuar con todo esto? Pues buscar la ayuda de un profesional. Les recuerdo que nos encontramos en Plaza Universidad. Estamos en el local I8, entre las avenidas Pablo Neruda, Avenida Patria, frente a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y, bueno, ahí nos puedes encontrar. Damos asesoría médico-nutricional y también psicoterapéutica. Hacemos biodescodificación y tenemos también todo lo que es terapia transgeneracional. El día de ayer tuvimos un taller muy bonito y el día de hoy también vamos a tener el taller a las cinco y media de la tarde. Entonces, si tú quieres acompañarnos en uno de nuestros talleres, también estás invitada con mucho gusto. Y, bueno, aquí nos manda muchos saludos nuestra querida Lucy. Le mandamos muchos saludos. Estamos en el programa de Radio Ser en Armonía y le mandamos un fuerte abrazo. Nos comunicamos contigo terminando el programa. Gracias. Muy bien, aquí tenemos también, Dina Romero nos saluda, dice, aquí escuchando el programa de la mañana. Daniel Navarrete saluda a la doctora Nelia, aquí nos dice el ingeniero Israel Trejo, de Ser en Armonía, saludándonos por tener este maravilloso programa. Un gran saludo. Muchas gracias, Daniel Navarrete. Manuel Coronado nos saluda desde Zapopan Centro, saludos especiales por el valioso programa. Jorge Eduardo Vizcarra, saludos desde la Ciudad de México para el programa, siempre impulsando Bodylogic. Así es, siempre estamos impulsando nuestra red de liderazgo en estos países maravillosos y también dentro de nuestra República Mexicana. Bueno, va a haber un evento en la Ciudad de México y recordarles que ya empezamos el tercer evento de la Universidad Bodylogic. Nos puedes seguir en mis redes sociales, masterteam.derea.nelia.salcedo, donde ahí tú puedes ver todo lo que va sucediendo. Recordarte que te puedes afiliar a nuestra gran empresa para tener un descuento en nuestros productos o también puedes comprarlos con nosotros en Plaza Universidad. Y bueno, me gustaría ahora hablarles un poquito de cómo este estrés nos va a afectar toda nuestra salud y de cómo podemos ayudar con diferentes mecanismos, con diferentes factores, tanto en la forma de pensar como en lo que consumimos. Y cómo este estrés nos puede llevar inclusive a ocasionar una inflamación a nivel del cerebro. Entonces, pues para mí es muy importante compartirles esto porque una cosa es que de repente se inflame alguno de nuestros órganos o tengamos un golpe y tengamos una inflamación aguda en alguno de nuestros miembros. A cuando ya podemos llegar a tener una neuroinflamación, la neuroinflamación, que es la inflamación del cerebro, muchas veces se puede ocasionar por una inflamación que inicia a nivel de nuestro aparato digestivo. Ya hemos hablado de lo que es la permeabilidad intestinal y cómo este estrés crónico va a acelerar algunos comportamientos también de nuestro estado cognitivo y emocional. Disminuyendo, por ejemplo, también la sensibilidad o el umbral al dolor. Una persona estresada puede sentir más el dolor o tener más dolores, como pudiera ser la fibromialgia, que hay dolores en muchos puntos de nuestro cuerpo. Esto se lleva también a cabo porque tenemos una flora bacterial, o sea, la microbiota alterada a nivel intestinal y hay liberación a nivel del intestino de diferentes productos que llegan a la circulación y llegan al sistema nervioso central. Esto hace que la permeabilidad del intestino también se aumente y va a producir alteraciones también a nivel del nervio vago. Esto aumenta la permeabilidad y hace que sustancias tóxicas se activen dando también una respuesta inflamatoria a nivel de nuestro cerebro. Un estado sano, pues no va a haber un estado cognitivo que se encuentre alterado. ¿Qué es un estado cognitivo alterado? Por ejemplo, cuando te cuesta trabajo pensar, cuando te cuesta trabajo tomar decisiones, cuando estás cansado, cuando estás hipersensible a lo que la gente te comenta. O sea, tal vez cuando tu pensamiento se vuelve un círculo negativo de pesimismo, de que no puedes, de que las cosas no te salen bien, de que también te tomas a veces las cosas personales. Tenemos que entender que están cambiando muchas cosas en nuestra forma de vivir, que están cambiando muchas situaciones en muchos lugares y cómo esto hace que no podamos a veces hacer las cosas con rapidez. Y estas situaciones nos pueden llegar a causar frustración, pero cuando tenemos esa inflamación por el estrés crónico que hemos vivido, no podemos tener la claridad para ver que no es algo que se está haciendo en contra tuya o en contra mía. Es algo que está sucediendo y que son metas o problemas a superar. Entonces, como dice nuestro triple diamante Mauro Bosconcelos, cuando eres diamante hay que resolver situaciones. Todos los días hay situaciones por resolver que pueden ser oportunidades, ¿sí? Nada más que a veces ese umbral se hace un poco más sensitivo. Y también cuando es normal, pues la microbiota del intestino va a estar normal y esos químicos, pues no se van a formar de una mala manera. Entonces, cuando tenemos inflamación puede haber, cuando es local, puede haber calor, puede haber enrojecimiento, puede haber inflamación que se vea abultado como si fuera una bola, dolor y puede haber, llegar a haber pérdida de la función del órgano. Por ejemplo, si te das un golpe en una rodilla, pues puede haber, se puede poner roja, se puede inflamar, se puede ver una bola y puede impedirte caminar por algunos días, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Eso sería en un órgano o en un músculo o en un brazo o pierna, ¿no? Pero, ¿qué es la neuroinflamación? La neuroinflamación, pues es la respuesta del cerebro, que puede ser a una lesión, infección o alguna enfermedad también. Y aquí, cuando se inflama ya sea algún órgano o parte de nuestro cuerpo como el cerebro, pues lo que trata de hacer es eliminar o hacer que se inactiven las sustancias que pueden ser dañinos o los tejidos que pueden ser dañinos. Sí, esto lo va a hacer principalmente a través de los sistemas de células a nivel neuronal, ¿sí? Y puede llegar a producir en el sistema nervioso, linfocitos, monocitos, macrófagos que se producen en el sistema sanguíneo, que son la respuesta del sistema inmune para defendernos, ¿sí? Es la manera como actúa. La inflamación puede ser algo bueno cuando esta no se convierte en una inflamación crónica, cuando nos ayuda a reconocer algún daño y con esto podemos tratar de solucionarlo. El problema es cuando esto se vuelve crónico y puede llegar a haber un descontrol muy fuerte. Cuando nuestro cerebro está sano, pues no nos duele nada, no nos duele la cabeza, nos sentimos muy bien y facilita todo lo que es el metabolismo a nivel de todo nuestro cuerpo, en todos los aparatos, órganos, sistemas, así como en el cerebro. Y tenemos una buena conexión a nivel neuronal. Cuando algo desencadena una inflamación, como pudiera ser una gastroenteritis, ahorita que en México, por ejemplo, hay tanta lluvia, pues el agua se puede llegar a contaminar, puede haber parásitos y estos parásitos causan infecciones gastrointestinales, las cuales van a causar un grado de inflamación a nivel gastrointestinal y esta inflamación puede hacer que el intestino se vuelva permeable y causar una inflamación también a nivel cerebral. Entonces ahí es cuando a veces, bueno, dicen algunas personas que los bichos se apoderan de ti. Entonces ahorita se está dando muchísimo y hay que tener cuidado porque me tocó leer un artículo que publicaron en un diario de Manzanillo, que ahorita les leo. Hay que tener cuidado con lo que dicen ya que puede llegar a suceder, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice la OMS actualista lista de patógenos, ¿sí? Dice el organismo modificó la lista de bacterias y virus con mayor riesgo de generar pandemia la última vez que realizó un ejercicio. Esto fue en 2018 y yo les diría alertas. ¿Por qué alertas? Porque me ha tocado ver una serie de pacientes con patógenos como los que mencionan aquí, que simplemente se los voy a leer. 30 patógenos que podrían llevar a una pandemia. Eso así dice el artículo. Dice, entre las nuevas bacterias de riesgo se encuentran salmolena, entericia, chiquela, disentería, viticolera, yersinia. Estas cepas asociadas como cólera, peste, disentería y diarrea y la neumonía, por otro lado, entre los nuevos virus con mayor probabilidad de desencadenar una crisis mundial, se encuentran aquellos que causan enfermedades como el dengue, zika, fiebre amarilla, chikungunya, viruela del mono, tradicional, erradicada en 1980, que fue prioritaria porque las personas ya no se vacunaban contra ella. Los coronavirus que producen anomalías respiratorias como el MERS-COVID o el SARS-COVID mantienen un alto riesgo. Además, incluyeron patógenos como la fiebre laza, fiebre del Congo, del Valle de Riti y enfermedad de Malburgo. La influenza también y ocasionalmente pueden ocasionar infecciones. Bueno, entonces también aquí mencionan al H5N1. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Pues tomar medidas, ¿verdad? Estar alertas a cualquier situación que nosotros pudiéramos tener la sintomatología, pues acudir con tu médico tratante y tratar de mejorar nuestro estado de sueño, disminuir el estrés, porque sabemos que si nosotros nos encontramos bien, nuestro sistema inmunológico no se va a poder ver alterado. Y bueno, aquí es donde yo quiero dedicar unos minutos a nuestros productos de nuestra familia Bodylogic, que gracias a nuestra presidenta tenemos y son tan buenos. Ya les mencioné, yo inicié el programa pues abriendo mi B-glutatión. Aquí le vamos a dar un trago, tiene un sabor muy agradable a vainilla y todos los días lo tomo. En días que estoy más estresada, he llegado a tomar cuatro sobres al día y la verdad es increíble lo que mejora. Tengo también aquí mi B-green, ¿sí? El B-green tiene menta, clorofila, aceite de limón, lemongrass. Nos encontramos en toda la República Mexicana, Estados Unidos, Bolivia, Perú, El Salvador y la República Mexicana. Es tan fácil como abrir la botella y vaciar un poquito en agua y sabe delicioso. La verdad es lo máximo. Siento que me refresca todo mi tracto gastrointestinal, mi garganta. Contiene menta, hierbabuena, aceite de limón, lemongrass. Y sobre todo lo que me va a ayudar es a mantener un pH alcalino. ¿Qué sucede cuando yo tengo un pH alcalino? Bueno, un pH alcalino va a haber menos posibilidades de que yo tenga virus, bacterias y hongos porque me va a ayudar a desinflamar todo mi cuerpo. Entonces, si mi cuerpo se encuentra desinflamado, pues voy a tener menos posibilidades de contraer algunas de estas situaciones que desafortunadamente, pues con el paso de los años se pueden activar. Esperemos que no se activen. Simplemente, pues, mandaban una advertencia. Bueno, aquí el ingeniero Israel dice, nos manda saludos. Robert Arce desde Los Ángeles, California. Saludos para ser en armonía. De su ha sido escucha semana a semana. Robert Arce, muchísimos saludos. Hemos querido ir a California, pero hemos tenido otros viajes a otros lugares. Esperemos este año poder hacer una visita por California. Ricardo Cruz a Los Ángeles. Ricardo Cruz nos saluda desde el centro de Zapopan. Saludos para la doctora Nelia de Bodilodi. Siempre impartiendo un gran tema saludable. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues, nos da mucho gusto que también nos escuchen aquí dentro de Zapopan, porque realmente para nosotros es un gusto poderles transmitir. Bueno, tenemos tres grandes dentro de Bodilodi que no pueden faltar en tu hogar. Uno es el vivid, que es el complejo B. El complejo B, cuando estamos estresados, se va a agotar. Cuando el complejo B se agota, inclusive podemos tener muchos, muchos problemas que les quiero comentar en qué pueden acabar, que son graves. Pueden llegar a ser muy graves y a veces no los tomamos en cuenta. Y bueno, ahora hay tanta información que a veces yo también me vuelvo loca y digo, bueno, y ahora, ¿qué es lo que sí tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer? Cuando yo estudié medicina, nos daban casi estudios dentro de nutrición. Gracias a Dios, tomé la especialidad de nutrición humana y alimentación. Pero después vienen muchos, muchos otras corrientes. Y una corriente te dice, es que sí come carne de puerco porque tiene vitamina B. Otra te dice, no comas carne de puerco porque tiene muchas toxinas. No comas carne de puerco porque puede ser alergénica. No comas carne de puerco porque los alimentan con muchos tóxicos y esos, pues tú te los estás tomando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? Es aquí. Y pues yo te diría, aquí consulta a tu profesional de la salud. Si necesitas una consulta, puedes acudir con nosotros o te la podemos hacer vía Zoom o vía telefónica también. Y bueno, por ejemplo, nuestro B-Bit, que es uno de los grandes líquidos, además del B-Green, nos va a proporcionar todo el complejo B. Y aquí hice un pequeño resumen que estoy buscando para decirte, por ejemplo, qué hace el complejo B. El complejo B tiene vitaminas como la vitamina B1, B3, B5, B6, B12. Y, por ejemplo, la vitamina B1 nos va a ayudar para que la glucosa o azúcar se procese y se metabolice mejor. Esto tiene que ver mucho con los cambios de humor en las personas, en su seguridad o inseguridad, en la dificultad para tener una buena concentración. Entonces, si tú de repente estás muy disperso, no te puedes concentrar, puedes llegar a tener depresión o miedos severos, puede ser que te falte vitamina B1. Bueno, sí, la vitamina B3 puede tener función en el metabolismo de la respiración a nivel celular. Nos va a ayudar también a producir energía y puede causar insomnio. O sea, que además no duermas bien, te va a llegar a provocar mucho nerviosismo. Puedes encontrarte irritable cuando tienes la carencia de vitamina B3. Puedes llegar a ver confusión. Inclusive hay personas con esta carencia que pueden llegar a tener alucinaciones. La vitamina B5 nos va a ayudar a tonificar nuestras ramblas suprarrenales, que ahí es donde también se va a producir el cortisol. Ya sea que el cortisol por estrés lo produzcamos en exceso o llegue a agotarse. Entonces, nos va a ayudar a tener energía física y emocional. Por eso es tan, tan importante la vitamina B5. La vitamina B6 es la más importante para la transformación de todos nuestros neurotransmisores. Entonces, la falta de nuestra vitamina B6 nos va a ayudar también a tener carencias en muchos químicos. La vitamina B12 nos afecta inclusive a que se adormezcan algunos nervios. Llega a afectar la médula espinal. Podemos tener entumecimiento en pies y manos. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos puede ocasionar que tengamos mareos, con una marcha inestable, cuando sientes que todo te da vuelta. Porque también nos ayuda a transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces, se pueden deformar las células sanguíneas, llegando a producir anemia en nuestro cuerpo, psicosis, fatiga y llegando inclusive a la pérdida de memoria. Entonces, ¿qué mejor, queridos radioescuchas, que tener un buen consumo de vitamina B? Y qué mejor que lo podamos tener en una forma líquida, vaciarlo en un vaso y poderlo estar consumiendo como si fuera un rico jugo verde. Y tan fácil como sacarlo del refrigerador de tu casa y tomarlo varias veces al día, en dosis pequeñas, para cubrir las necesidades de la vitamina B. Y bueno, hablar de la vitamina C, que la vitamina C y el aloe vienen en nuestro Bialoe. Nuestro Bialoe es de la variedad barbarensis, a diferencia de otras marcas, viene concentrado en un 93% y ese 93% marca la diferencia. Nos ayuda mucho a evitar la disbiosis del intestino y nos ayuda a evitar el intestino permeable. Nos va a ayudar también a desinflamar las neuronas, el aparato digestivo, las articulaciones y a tener una mejor calidad de vida. Va a mejorar muchísimo tu digestión. Entonces, queridos radioescuchas, pues recordarles que estamos en El Salvador, estamos en Bolivia, estamos en Perú. Aquí nuestra querida Melisa Cañas nos manda muchos saludos desde El Salvador. Bueno, si tú también tienes algún problema, Melisa es una gran terapeuta. Pueden contactarla en El Salvador. Ella hace un trabajo increíble con todos sus pacientes y tiene también nuestros productos Body Logic que se combinan muy, muy bien. Saludos a Melisa, a Isaac, a nuestra coordinadora Sara, hasta El Salvador, a nuestra querida también Tere Lazo. Muchos abrazos para allá, El Salvador. Rosa Niño también nos saluda y dice, son unos productos excelentes. Muchas gracias por estar pendiente, Rosalba Niño, y por decirle, mandamos muchos saludos a Melia Núñez también. Que tengas un excelente día, querida Laura. Le mandamos, Laura Abriones también nos saluda desde Perú. Dice, muchas gracias, lluvia de bendiciones. Muchas gracias, a Mía Celeste Ucajul, ya nos volvió a saludar aquí en redes sociales. A Judit Durán, saludos desde Perú. Muy bien, dice Laura Abiones que se relajó, que vio como estrellitas. Gracias a Dios, todo bien. Saludos a Perú. Eso fue con la meditación del inicio del programa. Mía Celeste dice, el glutatión, tengan muy poquito, muy poquita paciencia, todo va a salir bien. Marina Mina, saludos y bendiciones. Alina Tasmajú, Adanisca Román, dice, se siente en paz y tranquila. Bendito sea Dios, Danixa, que te sientes en paz y tranquila. Que bueno, Laura Abriones también nos manda 100. Muchos saludos a Patti Castañeda y al doctor, que nos mandan un abrazote. A Tere García también, muchos saludos hasta Perú. Bueno, pues como ven, hemos tenido un programa muy bonito. Un programa con mucha paz, tratando de transmitir lo mejor de nosotros. Y pues recordarte, trata de no estresarte, trata de ser congruente, trata de hacer el bien. Y aquí a veces vamos más allá del bien y del mal, ¿sí? Simplemente es tratar de dar lo mejor de ti sin dañar a otras personas. Vivimos todos en este planeta. Es como si tuvieras a muchos familiares viviendo en tu casa. Y pues, ¿qué vas a tratar de hacer? Tratar de tener la mejor armonía, la mayor congruencia. Tratar de dar lo mejor de cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Y mantenernos sanos y saludables. Porque si tenemos salud, tenemos mucho por delante. Pues muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Israel Trejo, por hacer posible la transmisión de este programa. Saludos también a nuestro líder José Ramos a Perú. Muchas bendiciones. Viene el cierre de esta quincena. Recuerden hacer sus meditaciones por el portal, que va a ser hasta el día 12. Pero también va a ser el día 17. Y a ver, aquí les digo que otro día va a ser donde podemos hacer meditaciones muy, muy productivas. A ver, aquí les digo. El día 17 y el día 26. ¿Por qué? Porque si yo sumo 7 y 1, me da 8. Y este mes es 8. Y si sumo 26, me da 6 y 2. También me da 8. Y el mes sigue siendo 8. Entonces, tratemos de tomar conciencia, ¿sí? Conciencia y tratemos de vivir cada día a día mejor, tratando de hacer de este planeta un mejor mundo, para dejar a nuestras futuras generaciones. Les mando muchas bendiciones. Ingeniero, muchas gracias. Saludos a toda su familia. Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana en Ser en Armonía. Saludos y bendiciones desde Guadalajara, México, para todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.